¿Cómo no sentirnos orgullosos de celebrar este día? Si hace 34 años nacimos con el propósito de ayudar a que Colombia tuviera un mejor mañana. Hoy, con más de 27.000 estudiantes, podemos decir que este sueño es realidad. Porque en el 84 decidimos abrir nuestras puertas en la capital. Y hoy estamos presentes en 26 ciudades y municipios del país. En el 2006 teníamos nuestro primer programa acreditado de alta calidad. 11 años después ya tenemos 7 con esta acreditación. En el 2010 nos lanzábamos a tener nuestro primer programa virtual. Ahora contamos con 19 carreras en esta modalidad. Y eso no es todo. Mientras en el 2014 se graduaban 78 estudiantes de modalidad virtual, al día de hoy ya se han graduado más de 4.000. Hace un año abríamos nuestro primer centro de servicio universitario en Sobacha. Hoy contamos con 34 en todo el territorio nacional. Han sido más de tres décadas de metas cumplidas. Y hoy estamos decididos a ir por más. Gracias por atreverte a soñar con nosotros. Ariandina, 34 años, educando a Colombia.